Los genes tienen toda la información para que nuestro organismo funcione correctamente. Esa es la mía, ¿no? Sí. Esos genes se almacenan en el ADN, en el genoma. Cuando hay mutaciones, los genes se pueden alterar. Las mutaciones y los genes alterados pueden afectar a las células de la retina y provocar alteraciones en la visión. Grabado en la retina es la primera propuesta que hacemos dentro de un ciclo anual que se llama Proyecto Mirarte. El objetivo es, a través de la cultura con causa, conseguir financiación para los proyectos de investigación y de acción social que desarrollamos en Fundación IMO. ¿Y no puede enfocar bien los objetos? Creo que una obra de teatro es algo diferente y realmente especial, porque muchas veces el teatro es más próximo al público y podemos empatizar más con lo que estamos viendo y con todo lo que se está explicando. Sí, sí. Visión biónica. La idea era intentar que la sociedad se dé cuenta de que no se conozca lo que la ciencia hace, no quiere decir que haya muchos científicos que estén trabajando y picando piedra para secar adelante proyectos y que eso algún día, en un futuro no muy lejano, tenga una repercusión en su bienestar y en su calidad de vida, como decimos, en su salud. Y la gente a veces eso lo desconoce y no se valora lo suficiente. Vale, como sensor de mi cámara. La ciencia avanza a pasos de gigantes, aunque no lo creíamos, y realmente hoy en día hay tratamientos y curas que hasta hace 5 o 10 años eran impensables. Todos querríamos que los avances y el conocimiento fuera aún más rápido, pero estamos muy cerca de muchos tratamientos y de mucha cura para muchas enfermedades. Entre ellos, como se ha comentado, la terapia génica, que es hoy en día ya una realidad. Hay algunos medicamentos ya comercializados para algunos genes en concreto, para algunas patologías en concreto, que esto nos está abriendo las puertas para el resto de pacientes y el resto de patologías. La terapia celular es muy cercana también. Estamos en unos pasos un poco más por detrás, pero quedan pocos años probablemente para que los pacientes puedan usar también este tipo de terapias. Y ya los chips de retina, como hemos podido observar en la obra, son una realidad. Ya se están implementando en algunos pacientes y esperamos que en pocos años den muchos buenos frutos. ...que se ha insertado previamente en la retina de los pacientes. Para empezar, he aprendido palabras científicas que no conocía el propio significado. He aprendido la labor que se está haciendo desde la ciencia en la investigación, en oftalmología. Y bueno, he aprendido una cosa que creo que es importante para el resto de las personas de la sociedad y es la necesidad de un rigor científico, de un rigor en la investigación para así poder avanzar y sobre todo que la esperanza tenga un final feliz y no sean simplemente humo. ...se multiplican rápidamente y las convertimos en células madre. ¿Ves la diferencia? A mí lo que más me ha interesado de la temática que hemos tratado son las distrofias de retina, que son enfermedades raras, porque son genéticas, porque cada paciente tiene sus mutaciones, tiene un defecto concreto. ...y que realmente la investigación se dedique a tratar a estas personas o a intentar curar estas enfermedades, pues tiene mucho mérito. Invertir dinero para un día curar a estas personas, que son los grandes olvidados de la ciencia, las enfermedades raras. Si la investigación no forma parte de todos nosotros y de la sociedad, no podemos hacer que evolucione al ritmo que necesitamos. Por eso es tan importante que nos impliquemos en la ciencia y en la investigación. El bienestar, nuestra calidad de vida y nuestra salud dependen de esa investigación, de ese conocimiento que en realidad es el verdadero patrimonio de la humanidad y el único motor para un futuro tratamiento y curación de enfermedades como estas, las distrofias de retina. Gracias por ver el vídeo. Fuiénx forzando la publicación en la información a los demás. LaALK DE LOS ÉLUCIÓN FUÉNCIA 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 FUÉNCIA